Música Coleadores de zaraza, coleadores de zaraza de mi tierra linda y sana Paisanos míos esperenme allá en la manga Aníbal Ron la temporada que viene Que con todos mis poderes, Jesús Cataná y Mayores canto este pasaje Compadre Moisés González, compadre Moisés González Préstemos tengo un caballo Que con mi primo Macayo, Partino Villegas en un turno los tres Oye Moisés yo sé que ustedes son famosos Ay son famosos y expertos en este deporte Un caballo alpacitrote, un caballo alpacitrote y un coleador relancino Me dicen que es el andino, me dicen que es el andino y el toro está en el toril Don Celestino Marín, Don Celestino Marín También Arturo Zapata Y dice el juez que en Cambalach y Carta Blanca Y Carta Blanca y el toro allí van peleando Y es aquel adrúo alfajardo, adrúo alfajardo que viene agarrando mota Y el joven Hernán Acosta, y el joven Hernán Acosta es su gran caballo rucio Se mira un puño al caballo Se mira un puño al caballo que a la manga van entrando Ustedes lo vieron que son los hermanos Ramos Hermanos Ramos defendiendo la bandera Comentan en la talanquera Antonio Marín el resultado del turno Y sale un toro lebruno Y sale un toro lebruno del ansiino que revienta Tiene guinda de las riendas, tiene guinda de las riendas El amigo es Alpalma Y Carlos Kearo que es mi compadre Tapara Anda Tapara también Luis Enrique Marín Su fama no tiene fin, su fama no tiene fin Para representar al pueblo En su caballo ligero En su caballo ligero Se trae al primer lugar El turno de Freddy Aular El turno de Freddy Aular Lo acompañan varios jóvenes Carlitos Fiesti y también el hijo de Roque El hijo de Roque y el muchacho Chelo Balsa Tiene pegado en la baranda Tiene pegado en la baranda El joven Adán Rodríguez El toro allí se lo piden El toro allí se lo piden Y se oye el grito del juez